Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices del Magisterio del Cesar son trazadas por su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar reciban un cordial y renovado saludo de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y de su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, se realizó la Junta Nacional de FECODE el pasado jueves 13 de febrero, la cual dejó las siguientes conclusiones. Por unanimidad, se decidió convocar al Magisterio del país al paro nacional de 48 horas para el próximo 20 y 21 de febrero del año en curso. Las motivaciones centrales de este movimiento guionístico son Defensa de la defensa de la vida de los líderes sindicales, líderes sociales, populares, ambientales y garantías para el ejercicio de la profesión docente. Derecho a la salud con dignidad para el magisterio colombiano en el entendido del pésimo servicio de salud que nos presta la Fundación Médico-Preventiva y la FOSCAL-Q. Sensibilización de la Ciudadanía en torno a materializar la Reforma Constitucional al Sistema General de Participaciones. Exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento cabal de los acuerdos suscritos con FECODE. De igual manera, se aprobó el Plan de Trabajo y Plan de Acción de FECODE para este año 2020. Pero también prepararemos el gran paro nacional indefinido por un buen servicio de salud para el Magisterio y su familia. Otra de las conclusiones importantes es el oficio donde FECODE le solicita al Ministerio Nacional de Educación que oriente a los entes territoriales certificados en educación a no avanzar en los procesos de concepción y privatización de la educación pública. No implementar la jornada única sin el lleno de los requisitos, sin el más mínimo de las condiciones y sin el presupuesto requerido. El cese de los traslados arbitrarios. De igual manera, lo que tiene que ver con los títulos obtenidos en el exterior, en el entendido que el Ministerio de Educación Nacional ha venido negando las convalidaciones. Entonces, todas estas conclusiones importantes para el Magisterio colombiano. Por otro lado, decirles que realizamos la reunión con la Secretaría de Educación Departamental, la doctora Pamela García y sus asesores, reunión cordial donde desarrollamos una agenda con temas puntuales como la contratación y prestación del transporte escolar, aseadoras y celadores, lo cual le solicitamos a la Secretaría que todos esos componentes para el sector educativo sean contratados iniciando el año escolar. Sin embargo, nos comentan que ya está en contratación y a inicio del mes de marzo se estaría prestando el servicio de los celadores, aseadoras y el transporte escolar. Pero también le solicitamos a la Secretaría vigilancia y acompañamiento con la prestación del servicio de salud para los maestros y sus familias en el entendido de que ellos son nuestros nominadores y por lo tanto también deben velar por un buen servicio a sus maestros. Sobre el tema de los juegos deportivos del Magisterio, nos comentan que ya hay un recurso y tienen claro que los recursos no se pueden tomar del Sistema General de Participaciones, a lo que Aducesar presentó una propuesta para realizar una ordenanza ante la Asamblea Departamental con el fin de elevar los juegos deportivos y el encuentro cultural del Magisterio a política departamental, que queden institucionalizados a lo que la Secretaría ve con buenos ojos. Decirle también a los maestros que les adeudan el retroactivo por haber ascendido en el año 2019, lo que tiene que ver con la Segunda Corte, los cursos de formación, los de la Tercera Corte, amén de los maestros del 2277, que han ascendido, que próximamente le estarán pagando ese retroactivo. Por último, decirle a los maestros que estaremos realizando junta directiva mañana lunes, realizaremos reunión con activistas y delegados, el día martes realizaremos los zonales, donde estaremos convocando las tareas y el plan de acción para el paro del 21 y 20 de febrero. Por eso, te invitamos a todo el Magisterio del Cesar a acompañar masivamente a la organización sindical. Vamos a parar, a parar para avanzar. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La actualidad educativa es presentada por un directivo de FECODE. Aducesar, somos todos. Opina, un directivo de FECODE. A las 10 de la mañana, 38 minutos, tenemos la presencia de los profesores Rafael Escalona Tobar y la profesora Victoria Avendaño, directiva nacional de FECODE. Aquí en saludamos a esta hora de la mañana. Profesora, muy buenos días. Buenos días, Margolejo. Buenos días, Rafa. Bueno, feliz de estar aquí en mi pueblo y con los compañeros ayudando en la motivación para la preparación del paro de 48 horas que realizaremos el próximo 20 y 21 de febrero. Profesora, sería bueno que le explicara usted a los docentes y los oyentes qué motivan a este paro nacional del Magisterio colombiano. Bueno, las razones son múltiples. En primer lugar, tenemos que la discusión que hemos realizado con el gobierno nacional desde el año pasado sobre la implementación de firmados en mayo, pues han sido demasiado lentas y hasta hoy realmente el tema principal que es el tema que tiene que ver con los recursos para financiar la educación pública, o sea, sistema general de participaciones, realmente no hemos concertado todavía el contenido de ese proyecto de acto legislativo que debe discutirse en el Congreso de la República para que se aumente real y progresivamente los recursos del SGP y garantizar lo que se necesita para una educación de calidad, para una educación digna y realmente al alcance de todos. Se supone que el 27 de enero del año 2020 debió estar concertado ya el contenido de ese proyecto de acto legislativo, sin embargo, el gobierno nacional, con sorpresa para el Comité Ejecutivo de FECODE, llegó a la reunión ese día a solicitar que le diéramos un aplazamiento de un mes más hasta el 29 de febrero porque ellos todavía no tenían a nivel del gobierno la propuesta que se debía discutir con FECODE. Nosotros accedimos a que se diera ese plazo de un mes, pero al sol de hoy realmente lo que se ve es que el gobierno nacional no tiene todavía definido cuál es la propuesta, es decir, sigue dilatando el proceso y nosotros tenemos que prepararnos para un gran paro nacional. Pero la gota que rebosó el vaso, como así lo podríamos decir, es precisamente toda la ola de amenazas, de amedrantamiento y de ya acciones de manera directa contra los ejecutivos de FECODE y contra los miembros de las juntas directivas regionales que culminó con el atentado en físico contra el compañero ejecutivo nacional Carlos Rivas, expresidente de FECODE en días pasados en las carreteras del departamento del Tolima. Eso hizo que FECODE tomara la decisión de hacer un paro de 48 horas el próximo 20 y 21. Y es que no han cesado las amenazas, no han cesado el chantaje que el gobierno nacional viene adelantando no solamente contra los directivos y contra los activistas del Magisterio a nivel nacional y regional, sino contra todos los dirigentes sociales que existen en Colombia y que hoy de alguna manera se han volcado a las calles a rechazar la política que está aplicando el gobierno de Iván Duque y rechazando el paquetazo de Iván Duque, como lo hemos denominado desde antes del 21 de noviembre. Entonces, son elementos que se van juntando y que realmente no dan tregua y nos obligaron a convocar un paro de 48 horas como preparación al paro del 25 de marzo convocado por el Comité Nacional de Paro y como preparación de un paro nacional indefinido que necesariamente tendremos que dar de continuar el gobierno con toda esta situación que ha profundizado hasta el día de hoy. Compañera Victoria, no todos los días se tiene la posibilidad de tenerla usted en estos espacios, cosas que nos agradan el día de hoy que nos estés acompañando. Pero amarrada con la pregunta del compañero Marmolejo, digamos que puede usted explicarle a la comunidad educativa en general, a los padres de familia, a los estudiantes, obviamente a los maestros, de qué manera afecta el hecho de que a estas alturas de la vida no hayamos podido concluir el consensuar el primer punto del acuerdo del 2019, de mayo del 2019, que es al que usted hizo referencia en lo que tiene que ver con los recursos para la educación y en general para el sistema general de participaciones. Sí, efectivamente, muy interesante la pregunta porque ese es el elemento central de nuestra pelea hoy, la financiación de la educación pública. Y es bueno que la comunidad en general, no solamente los maestros y la comunidad educativa, tengan claro que con los dos actos legislativos que se aprobaron en el año 2001 y en el año 2007, el 01 y el 04, se le han recortado al sistema general de participaciones en lo que tiene que ver con educación, 158.2 billones de pesos. Obviamente, con ese recorte tan grande que se le ha hecho a los recursos para la financiación de la educación pública, tiene que haber un deterioro paulatino de la prestación del servicio. Y esto no afecta de manera directa y exclusiva a los maestros de Colombia. Esto afecta, es fundamentalmente, la prestación del servicio educativo y eso se puede corroborar en las condiciones en las que se encuentran las instituciones educativas públicas. Hoy, cada día, el hacinamiento en las instituciones educativas es mayor. Hoy, en las instituciones educativas, que debe llegarle unos recursos, que son los recursos de gratuidad, se ha disminuido en un 25% y más de un 25% y de eso pueden dar fe los rectores. Hoy se están cayendo a pedazos las instituciones educativas porque no tienen los recursos, los rectores no tienen los recursos suficientes para hacerles el mantenimiento. Hoy no existen bibliotecas en las instituciones educativas. Se ha hecho un recorte parecido a los recursos que financian el Plan de Alimentación Escolar y hoy vemos cómo se ha deteriorado la prestación de ese servicio de Plan de Alimentación Escolar para los niños y niñas de las instituciones educativas públicas. ¿Y qué decir de la prestación del servicio que tiene que dársele a los estudiantes que viven en zonas alejadas de las instituciones educativas garantizándoles el transporte? También se han hecho enormes recortes para el transporte escolar y en todas y cada una de las actividades que se realizan en las instituciones educativas y que tendrían que darse de manera adecuada para garantizar un servicio educativo se han ido recortando los recursos y obviamente se han ido deteriorando. Esto llama la atención no solamente a los docentes sino a los pares de familia, a los estudiantes y a la comunidad en general es para que hagamos cauda común, causa común frente a esto de la defensa de la educación pública y que el gobierno de Duque entienda de una vez por todas que está ante una ciudadanía que tiene cabal comprensión de cuál es la intención que tiene, la de profundizar la privatización de la educación pública negándole los recursos y favoreciendo obviamente al capital privado en este sentido. porque aquí hay otra cosa Rafa y Marmolejo que es importante que recordemos. Uno de los puntos que se han acordado en los últimos acuerdos que se han firmado con el gobierno es retomar lo de la implementación del preescolar de tres grados como está contemplado en la ley general de educación y hoy el gobierno nacional lo que nos está diciendo es que de acuerdo al censo del DANE del 2018 se ha disminuido la población de los niños entre cero y seis años en más de un 60% como una forma de justificar que eso no se va a dar exactamente está justificando con eso que si no hay niños suficientes no va a poder garantizar el cumplimiento de ese acuerdo cuando los estudios que ha hecho el equipo contratado por FECODE de la universidad nacional es que aquí hay más de un millón 500 mil niños por fuera del sistema escolar entre los 3 y 16 años eso quiere decir que hay muchísimos niños que por no tener los recursos suficientes sus padres sus familias por vivir en unas condiciones precarias el gobierno nacional no les está garantizando que entren al sistema educativo público y lo que estamos exigiendo al gobierno nacional es que garantice el cumplimiento de esos acuerdos y para eso tiene que garantizarse lo que tú dices Rafa los recursos del sistema general de participación entonces ese es un punto que nos va a llevar a nosotros necesariamente a un paro nacional porque no le vemos al gobierno la intención de resolver el problema de la financiación Vicky cuando usted habla de hacer un frente común uno entiende el frente común con estudiantes con padres de familia con la comunidad educativa pero es evidente que también a los entes territoriales le han venido recargando más responsabilidades pero menos recursos puede pensarse que en ese frente común estén los gobernadores y alcaldes del país es la pregunta si efectivamente en la mesa de implementación de los acuerdos y sobre todo en este punto no solamente estamos sentados los ejecutivos de FECODE que hacemos parte de esta comisión sino que también están sentes con ellos estamos en conversación con ellos y creo que a más tardar en el mes de marzo o en el mes de abril estaremos haciendo un evento nacional con la presencia de todos ellos y para explicar en detalle cuáles han sido los recortes y hasta dónde es el alcance de los recortes que el gobierno ha hecho a los entes territoriales a las instituciones educativas y obviamente a los derechos de los maestros porque esto tampoco lo podemos dejar de lado Victoria amarrado también con ese mismo tema de la cuestión de la finanza la forma en que se financia la educación la pregunta es qué va a pasar con la evaluación de carácter diagnóstico formativa y pregunto esto por lo siguiente hay una clara intención del gobierno de bajarse de ese mecanismo que es un mecanismo transitorio para resolver unos problemas de ascenso de los docentes pero que incluso ni siquiera se vislumbra que estén con la intención de convocar la cuarta corte y además de eso digamos que hay como una rara coincidencia entre algunas voces del magisterio que dicen hombre eso se tiene que acabar eso no puede seguir realmente qué va a pasar entonces con la evaluación de carácter diagnóstico informativo bueno qué es lo que hemos venido mirando frente a eso en el comité ejecutivo de FECODE primero que es cierto que la SDF no es la panacea ni es el elemento que va a garantizar o que garantiza de manera efectiva el ascenso de todos los compañeros del 1278 pero que hace parte de unos acuerdos que firmó FECODE con el gobierno nacional y que como tú dices es una medida transitoria hasta tanto se concerte un nuevo estatuto docente con unas nuevas condiciones y que garantice realmente la movilidad y el ascenso de los compañeros no sólo del 1278 sino también de los que quedan del 2277 por eso es estatuto único porque allí vamos a estar todos pero qué es lo que pasa hoy que el gobierno nacional hábilmente quiere agarrarse de esa bandera que de manera justa muchos compañeros están planteando de que no haya más SDF y el gobierno dice yo también me pongo la camiseta y digo no más SDF una rara coincidencia exactamente entonces qué le decimos a los compañeros cuando el gobierno nacional está diciendo también no más SDF ahí sí tenemos que pensarlo dos veces y porque lo hace es que el gobierno nacional lo hace es precisamente porque la SDF ha significado un ascenso importante para los compañeros del 1278 que le ha incluso roto por así decirlo la famosa regla fiscal que ellos tienen porque recordemos que ellos tienen es un porcentaje dedicado a ascenso de los compañeros de todos los docentes sin importar el estatuto es que es el 1% de la nómina y el número de compañeros del 1278 que ha venido pasando por así decirlo en cada una de las SDF que se han hecho y los que vienen son compañeros se ha roto esa famosa regla fiscal y obviamente el gobierno nacional lo que quiere es impedir que los compañeros sigan ascendiendo por ejemplo en la SDF 3 alrededor del 50% de los compañeros están pasando incluyendo los 8 mil que tienen que hacer el curso es que tengo las cifras aquí y entonces sí y entonces hay una cosa importante y es que le estamos diciendo al gobierno en esa mesa de concertación nosotros exigimos que se agilice el proceso de discusión del estatuto docente del nuevo estatuto docente pero que a la par con eso se siga convocando los ascensos de los compañeros porque no vamos a permitir que el gobierno nacional utilice la consigna justa de muchos compañeros para salirse con la suya y nuevamente congelar el ascenso de los compañeros que le decimos a los compañeros que entiendan que el gobierno nacional lo hace es con la intención de congelar el ascenso de los compañeros mientras que si se convoca nuevo ascenso y reubicaciones o una nueva SDF obviamente se está garantizando el ascenso de un buen número de compañeros y entonces vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo es que Vicky llama la atención y por eso fue la pregunta en las evaluaciones de competencias que se hicieron en el 2010 al 2014 los movimientos que se dieron en escalafón fueron de 55.640 docentes que lograron mediante ese sistema o sea el anterior pero con la evaluación de carácter diagnóstico y formativa de manera directa ascendieron 79.289 y de manera indirecta o sea a través de los cursos unos 24.143 es decir para más de 103.000 docentes que han ascendido con este mecanismo entonces uno lo que tiene que captar de esta cosa es que el gobierno se quiere bajar de eso es porque hay un movimiento mucho más grande en ascensos y reeducación de los docentes del 278 y están mirando cómo frenan esa cosa y la mejor manera para el gobierno obviamente es decir bueno mientras consensuamos lo del estatuto docente entonces suspendamos esto pero eso afectaría enormemente digamos el derecho que tiene la gente a mejorar salarialmente porque con eso también mejora su nivel de vida material e incluso espiritual o sea el gobierno viene en una tacada bastante grande sobre ese particular así es pero bueno para ir terminando pero bueno sobre eso de estatuto docente rafa es bueno que tengamos en cuenta que ya no existe solamente el estatuto docente 1278 22 para allá entonces cuente qué es en concreto lo que tenemos hasta ahora de estatuto docente yo sé que hay como tres y si es que no son cuatro qué va a pasar con eso del nuevo estatuto docente sí a ver nosotros cuando elevamos la consigna de un nuevo estatuto docente lo llamamos estatuto único de la profesión docente que derogara el 22 77 y el 12 78 y incluyera todos los docentes en el nuevo y único estatuto de los docentes pues hoy le hemos quitado la palabra único precisamente porque el gobierno también hábilmente ha parcelado a los docentes y está negociando de manera separada los docentes del sector indígena o sea los etnoeducadores del sector indígena y los etnoeducadores del sector afro pero con la diferencia de que estos estatutos docentes no se están discutiendo con el magisterio sino con las autoridades de ambos sectores poblacionales entonces en el caso del estatuto docente de los indígenas de los etnoeducadores de zona indígena se está discutiendo es directamente con las autoridades indígenas con sus organizaciones nacionales con la concepi exactamente y con ellos ya tienen aprobado concertado el contenido de un estatuto docente exclusivamente para los etnoeducadores pero también se está reuniendo con los etnoeducadores del sector afro y a ellos también les tiene un estatuto y que tienen condiciones diferentes a las condiciones que se está discutiendo con FECODE en el estatuto docente que abarcaría solamente a los que no hacen parte de esas de esas poblaciones eso para nosotros es una cosa bastante difícil y preocupante porque el gobierno nacional siempre ha autorizado la máxima de divide y reinará si entonces nos va a parcelar en tres o cuatro estatutos docentes porque hasta que no se concerte un nuevo estatuto docente quedaría el 2277 el 1278 quedaría el de los etnos indígenas y quedaría el de los etnos afros entonces quedaríamos en vez de un estatuto docente quedaríamos con cuatro estatutos docentes lo que va a complicar realmente la pelea entre nosotros para conseguir unas mejores condiciones estamos mirando qué hacemos frente a eso y en su momento estaremos haciendo los eventos para dar la orientación precisa frente a cada uno de los asuntos que estamos mencionando finalmente victoria ante todo este panorama que se ha descrito aquí que no es muy halagador además cuál es el mensaje para los maestros del cesar y de toda colombia frente a esta y el responsable directo es el gobierno de iván duque que quiere imponernos una serie de reformas hoy que ya las anunció que se cansó de decirnos mentirosos el año pasado cuando programamos el paro del 25 de noviembre y del 21 de noviembre perdón que dijo que éramos mentirosos que éramos representantes del castrochavismo que veníamos que éramos terroristas internacionales etcétera etcétera y a toda la sociedad que nosotros tenemos que continuar con ese proceso tenemos programado para este 20 y 21 de febrero un paro nacional del magisterio pero el 21 acompañado de todos los sectores que hacen parte de ese comité nacional de paro y estamos reiterando que deben seguir siendo movilizaciones masivas creativas y pacíficas como siempre lo hemos hecho con el rostro descubierto como lo hemos hecho los maestros y los líderes y los trabajadores y la población en general porque no tenemos nada que esconder nosotros salimos públicamente a rechazar esa política y a reclamar nuestros derechos pero además de eso invitarlos también a que entremos a preparar ese gran paro que daremos el 25 de marzo con las actividades previas que tenemos y las recuerdo el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer debe ser un día de conmemoración en las calles porque cada una de las medidas que el gobierno nacional está implementando para cumplir las exigencias de la OCDE del Fondo Monetario Internacional nos afecta en mayor medida a las mujeres y más adelante en un programa le dedicaremos tiempo a esto pero también la movilización que se va a hacer contra la política medioambiental del gobierno y en defensa del páramo de Santurbán que es el 16 de marzo y culminar con el gran paro nacional del 25 de marzo esa es la invitación que hacemos bueno y creo que habría que terminar el programa Marmolejo deseándole a los maestros a todos los oyentes de este espacio noticioso hombre un feliz día y que las cosas se nos den cada día mejor y que estos tiempos que son bastante rápidos pues obviamente nos pongan en la tónica de movilizarnos de manera pacífica como lo acaba de decir la compañera Victoria de manera pacífica masiva y por la vía cierto por el sendero de la democracia y del respeto si rechazamos reiteramos que rechazamos la violencia venga de donde venga y rechazamos la intención malsana del gobierno de querer vincularnos con el famoso paro armado que se está dando hoy por parte de la insurgencia nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso ni ningún tipo de relación con esa convocatoria que están haciendo esos grupos insurgentes lo rechazamos y rechazamos del gobierno nacional que nos quiera vincular también con esas acciones Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos cordial invitación para una nueva oportunidad gracias por su atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes